Sé que mi frontera es la última capa de pie, que mi bandera se quemó en el corazón. Mi ejército siempre tiene las de perder, contra soldados que siempre llevan razón. Pero a pesar de todo lucha y sigue en pie, siempre esperando una señal del cielo. Sé que estoy intentando describir mi interior, sigo tratando de entonar un lámelo. Que me rescate la mente fuera de mí, tan dentro de sí. Cien maneras de despertarme de una ilusión. Yo siempre elijo mantener mi estado fe, donde no se oye ni un ruido del estereo. Sé que tengo miedo que alguien pueda comprender, miedo a encontrarme con mi verdadero yo. Sé que lo que no pasó no puede volver, y que todo está solo a un pita de reloj. Sigue la aguja y ya no hay tiempo que perder, sigo esperando con los ojos ciegos. No sé, no hay tinta en el mundo para escribir mi amor, ni un sitio más seguro que dentro de tu ser. Ni más sombra que me tape mejor del sol, mejor del sol. Ven, que estoy intentando escribirte una canción, que nunca sé muy bien, que tengo que poner. Y que me falta siempre el último renglón. Gracias. 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 Gracias.